Amigo de López Obrador, desde la década de 1980, Marco Antonio Blasquez, candidato a senador por parte de las izquierdas, dijo estar de acuerdo con el proyecto de Nación Ciudadano para reactivar la economía del país. ¿Quién es Marco Antonio Blasquez? Pues mira, yo soy un comunicador, periodista de oficio, me dedico desde que tengo 18 años, bueno, 17, al ejercicio profesional, y digo 17 porque fui office boy de una redacción, en aquel tiempo nos llamaban hueso, cuando ustedes ni siquiera tenían la idea de ser comunicadores, y a base de esfuerzo, de sacrificio, de mucho trabajo, escalé posiciones en el periódico más importante de México, que es el Universal, hice una carrera de 9 años, de los cuales cuatro fueron para la crónica deportiva, donde me tocó cubrir campeonatos mundiales, series mundiales, Juegos Olímpicos, series del Caribe, y cuatro más fueron en el área política, donde me tocó cubrir dos campañas, una la del ingeniero Roberto Castillo, un gran líder de la izquierda, y luego la post campaña del ingeniero Cortemo Cárdenas en el 88-89, ahí fui donde conocí Andrés Manuel, siendo los dos muy jóvenes, nos hicimos amigos. ¿De dónde surgió su interés por la política? Soy político desde que nací, entonces, tengo liderazgos estudiantiles, desde que era yo estudiante de primaria, siempre he estado en los movimientos gremiales, con mis compañeros periodistas, siempre he sido un líder en mi ámbito de amigos, en mi ámbito de familia, en los ámbitos donde me desenvuelvo, no me entiendo en otro lugar que no sea un lugar de liderazgo. Y concretamente la participación en política, recibí una invitación de Andrés Manuel, en octubre pasado, para ser considerado en unas encuestas que se hicieron para elegir a los candidatos del movimiento progresista y la CETER. ¿A qué se debe el aparente auge de la izquierda? Es un auge real, no es aparente, es un auge real. Se debe a que tenemos un gran líder, que es Andrés Manuel, un hombre que ha sabido, después de la ignominia de un fraude, se supo levantar, no violentó al país, no sublevó a sus simpatizantes en contra del gobierno, se reorganizó en base a un movimiento que es el movimiento de regeneración nacional y se tejieron redes de articulación ciudadana que alcanzaron al norte del país, como es el caso de Baja California. Nosotros tenemos la estructura de promoción del voto más importante de todos los partidos, nosotros tenemos la estructura de defensa del voto más importante de todos los partidos, tenemos el mejor candidato a la presidencia, tenemos los mejores perfiles para el gabinete. ¿Tiene alguna propuesta para garantizar la seguridad de los periodistas a nivel nacional? Yo estuve el día 4 de junio en la Ciudad de México, reuní a mis compañeros de generación, de espacio generación, periodística, chascarrillo. Y ahí les hice saber que tengo tres propuestas concretas que voy a enarbolar como senador de la República. Lo primero es promover un salario mínimo profesional para los compañeros porque es injusto que un periodista que tiene rigores muy elevados como profesional esté viviendo a veces de dos o tres salarios mínimos. Es una total injusticia porque es un profesionista de alto rango y se le tiene que reconocer con un mínimo profesional. Lo segundo es que a los compañeros que trabajan en campo, sin importar si son prensa escrita o multimedia o electrónica o las tres cosas que ya se pueden. Entonces sí obligar a las empresas que tienen compañeros en campo que los aseguren con una póliza de cobertura amplia. Y lo tercero es un ombudsman, un procurador dedicado 100% a la investigación y a la prevención de las agresiones, no solo de los homicidios, de las agresiones contra los periodistas que sea independiente de la CNDH. También como comunicador lo hemos visto muy aguerrido, pero en la campaña lo vemos tranquilo. ¿Es una estrategia? Periodismo es periodismo y servicio público es servicio público. Son dos cosas distintas. Cuando eres periodista, trabajas una línea editorial, sirves a una empresa privada y desempeñas, desenvuelves tus habilidades y conocimientos, los que tú adquiriste. Y cuando estás en una campaña, de sí ya eres servidor público, porque estás representando partidos políticos que reciben fondeo público. Entonces tu campaña está fondeada públicamente. Y si esto no fuera poco, tú aspiras a ser, en mi caso, representante de todo el Estado. Entonces no te puedes comportar igual que cuando eras periodista. Tienes que modificar tu planteamiento y tu visión. Lo que no va a cambiar es el respeto que yo le tengo y el amor que le tengo a los sectores vulnerables. Ese no va a cambiar. Muchos me han preguntado por qué no he hecho una campaña como hacía mis campañas periodísticas. Y se los explico rápido, porque en cuanto yo empiece a convocar gente que me ayude, que me acerque recursos para, por ejemplo, reactivar las becas a los jóvenes que tengo becados autistas, o que yo haga un evento para recaudar fondos, para darle alimentación y medicina a los abuelitos, me van a empezar a molestar por el lado de las contribuciones y me van a impugnar. Entonces, por eso quise mantenerme al margen. Quise mantener al margen mi muy particular estilo de la campaña. ¿Qué opina de las campañas negras? Este, que son directamente proporcionales al miedo que te tienen. Eso es, una campaña negra es una campaña que surge de un candidato o de un grupo que se siente aventajado. No sé si derrotado, pero que se sienten abajo de ti y pues te agreden para, según ellos, bajarte algunos votos, algunas simpatías. Tanto más negra sea la campaña, más es el miedo y más es la ventaja que te ven. A mí me llama mucho la atención que ahora un candidato es un candidato de izquierda, pero resulta que le salen todos los defectos del mundo cuando hace dos o tres procesos ni siquiera se sabían el nombre de los candidatos. Entonces, las campañas negras son parte de la política. Yo estoy preparado para eso y para peores cosas. No crean que me espanto. La ventaja de ser periodista es que cuando llegas un proceso, ya conoces a todos los bichos, ya conoces a todas las tepocatas y nada te espanta y sabes cómo recibir la embestida y sabes cómo contestarlas. ¿Qué lo hace usted diferente a los otros candidatos al Senado? Pues me llamo Marco Antonio Blasquez Salinas. Soy un individuo que en todo momento he defendido mi persona, mis ideas. Lo he hecho a como Dios me ha dado a entender o como mi ciencia y mi conocimiento me lo permite. Nunca he imitado a nadie. He sido una persona original en todas las etapas de mi vida. Y a diferencia de otros compañeros, pues yo nunca me he dedicado en el gobierno. Es la primera vez que estoy en esto. Nunca he tenido función pública ni por designación ni por elección. Y toda mi vida la he dedicado a la honrosa profesión del periodismo, que me permite en buena medida ser un candidato competitivo. El periodismo me ha enseñado tantas cosas que cuando un periodista llega a un proceso ya se sabe la mitad, porque su carrera le permitió conocerlo. Pareciera que hay una desunión en el interior del PRD. Al no tener una dirigencia estatal, ¿qué opina? Mira, los compañeros del PRD tienen un litigio que han estado solventando de muy buena manera. Y yo no veo división por ningún lado, ni en el PRD ni en la coalición. El PRD, que cuando yo quedé, fui electo como candidato, estaba viviendo una crisis interna, inmediatamente se reorganizó. El PRD ha sido un partido que me ha apoyado con dinero, con recursos, no estando obligados. El PRD mensualmente me ha estado depositando mi dinerito, dinero legal, que yo estoy comprobando en su momento. El PT me pagó todo mi desplazamiento territorial por tres partidos, por tres distritos, corrijo, muy costosos. Y el MC me imprimió propaganda de muy buena calidad, financió mis espectaculares. Y Morena es mi estructura de promoción de voto y mi estructura de defensa de voto. Entonces a mí me dejaron ser el candidato, a mí me tocó el trabajo de candidato. Ellos hicieron la ciencia y yo hice el arte, porque eso es la política. Ciencia y arte, nada más que hay que saberlo, este relato. ¿Qué le pide la gente cuando usted habla con ellos? Trabajo, comida, desarrollo social, educación, vivienda. La seguridad ya no es una petición primordial, no porque haya mejorado, no ha mejorado, sino porque hay cosas que empeoraron por encima de la seguridad. Da mucha tristeza ver que mucha gente ni siquiera te pide trabajo, te dicen que me dejen trabajar. Si soy pescador, que me dejen atracar en el puerto, bajar mi mercancía. Si soy transportista, que me reemplaquen, que me den mis placas para poder desplazarme y mover mi mercancía. No es en sí la demanda generalizada de que quieren empleo, sino muchos de ellos lo que quieren es que los dejen trabajar. Y en el orden social, sí, la gente está muy agraviada porque no hay salud pública, porque no hay educación, porque sus comunidades están infestadas de delincuentes y no hay un programa social que reintegre a la familia. ¿Qué es lo que más lo inspiró de López Obrador? Andrés Manuel me inspira su honestidad, su congruencia y su constancia. Yo tengo dos hijos varones y a los dos les pongo como ejemplo a Andrés Manuel. Yo les digo, si ustedes quieren ser algo en la vida, sean como Andrés Manuel, sean leales, sean honestos, sean congruentes y sean trabajadores. Y siempre me pregunto si en el caso de los otros compañeros ponen a sus hijos como ejemplo a sus candidatos. Yo no sé, pero yo al mío lo admiro tanto y lo reconozco que se lo pongo como ejemplo a mis hijos.